Mientras haya bestias que se llaman a nuestra causa, no podemos fallar. Dilly, ¿ya despertaste tus tres auras? He encontrado al de Admonster. La muerte es como el viento, siempre a mi lado. Shadow tiene las alas de un ángel. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué pertenece a los que esperas? A nadie se le ha prometido el mañana.